La estadística decía que el Chelsea era el equipo con más probabilidades de quedar emparejado con el Barcelona y el sorteo de este lunes confirmó el cruce para los octavos de final de la Champions. Los azulgrana, campeones de su grupo con justicia, se miden pues a un rival peligroso y que terminó por detrás de la Roma en la primera fase. La ida se disputará en Stamford-Bredige y la vuelta en el Camp Nou. De antemano, cabe destacar que el Chelsea es un equipo notable, muy competitivo y con jugadores de muchísima calidad como para ponerle las cosas muy difíciles al Barcelona. Se mueve a partir de las indicaciones de Antonio Conte, un entrenador particular que ha implantado su estilo en la Premier. Después de su paso por la selección italiana, Conte llegó la pasada temporada al Chelsea y lo hizo campeón con su sistema de tres centrales. Este año, sin embargo, las cosas no van tan bien en el torneo doméstico y está prácticamente descartado. La plantilla inglesa es de las más poderosas del continente. En la portería está Courtois, probablemente uno de los mejores metas del mundo y que está a un nivel estupendo. Y al belga le protegen Azpilicueta, Rudiger y Caillou, defensas experimentados que no conceden ni un palmo a los delanteros rivales. Con Moses y Marcos Alonso por las bandas, muy bueno el rendimiento del español en los últimos meses, el Chelsea acocina el fútbol con el talento de sus centrocampistas. Zeke Fábregas es quien manda en la zona de creación y le ayudan Canté y Bakayoko, igualmente poderosos. Pero el talento está principalmente en las botas de Eden Hazard, un futbolista descomunal que hace virguerías y marca las diferencias. El belga lo tiene todo y siempre está entre los mejores, un atacante con gol y magia. Más adelantado está Álvaro Morata, cuyos primeros meses en Inglaterra se resumen en un buen puñado de goles. Morata, delantero de la selección española, ve puerta con facilidad y ha disfrutado de los minutos que no tenía en el Madrid. Y no hay que olvidar que en el banquillo hay jugadores muy buenos como Christensen, Zapacosta, Moses, Pedro Rodríguez, William o Batshuayi. El Barcelona y el Chelsea se han medido en 15 ocasiones, con 5 victorias para cada equipo y 5 empates. La última vez que se enfrentaron fue en la temporada 2011-12, cuando los londinenses eliminaron al conjunto catalán en semifinales de la Champions.